Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron ¿A dónde está mamá? Ni modo de decirle Que tú me traicionabas Así que una tragedia Te tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste Y los llevé al paseo Y en una tumba falsa Donde grabe tu nombre Aún le llevan flores A la que los dejo Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Toditos los recuerdos De tu maldito amor Y ahora que volviste ¿Qué quieres que les diga? Todo que reviva A la que se murió El más pequeño Ayer besó tu foto Y preguntó por ti Mire que la besaba Y me llené de celos Pues tú no te mereces Que te quieran así Y en esa tumba falsa Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Toditos los recuerdos De tu maldito amor Y ahora que volviste ¿Qué quieres que les diga? De modo que reviva A la que se murió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!